One Creek, It's a It, Fin Free Word, Prestemes and Plugins, Noti Tarde, Mariori de Sousa fue blanco de duras críticas por su marcado acento mexicano. La venezolana, habló para la prensa, luego de salir con su hijo Matías Gregorio de los tribunales aztecas. Mariori en una actitud de diva, se dirigió a los periodistas presentes, pero lo que más llamó la atención es su marcado acento mexicano. La actriz estaba llevando al niño para que su padre el también actor Julián Gil pudiera verlo. Mariori que tiene residencia fijada entre México y Miami, recibió muy malos comentarios. Estamos aquí cumpliendo con las visitas y esperando que se dicte sentencia, dijo abiertamente a la prensa. Mariori de Sousa, desde el año pasado tiene una novela en la vida real con Julián Gil, los mismos han pasado unas cuantas veces por los tribunales. Los periodistas se fueron encima de la actriz a preguntarle cómo iba a caso con el padre del niño, y si se lo había quitado o no, por lo que ella no quiso dar detalles alguno y pidió que entendieran que tenía al menor en brazos. Le dijeron de todo como era de esperar los seguidores de la cuenta Artistas Venezuela, no perdieron tiempo para hacer de las suyas. Y le dieron hasta con el tobo, por su conducta, tan ridícula que según ellos tiene desdé de separación. Dios que tipa tan desgraciada, que ridícula y novelera no sabe el daño que le haces al bebé cuando crezca y vea toda esta estupidez. No tiendo el acento tan feo, esta mujer si es ridícula ahora se cree mexicana, payasa es lo que... Julián en silencio Julián Gil que se encuentra laborando en la novela, por amar sin la y, no ha dicho nada al respecto. El actor que interpreta a uno de los abogados más polémicos en la novela, se ha mantenido en silencio en estos meses. Te puede interesar, Marilyn Montau, 56 años de su adiós Did you find a Pekka for Android? You can find new free Android games and apps.